La reina de el salón, que se alcanza en mi vida a la cabeza La lloró en mi alma la primera hechizó Te recuerdo por la niña que ya te recesas La que me cortegaba a su balanza de un profesor Y su vida supo encantar con sus veces Y no trabas en mi nombre ya me cerró Por la cual una niña que ya pasaban todas las alegrías Y mi tarjeta es que nunca más volvíos Cuéntame hoy, no me lo creo, mira que me entro todo el tiempo Y a mirarte, a mirarte, a deseos, es el terreno de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado emocionado tu belleza Tu corazón, no te lo que me mientas, no me quieres causar esas dices Te ves perfecta, me ha dejado emocionado tu belleza Tu corazón, no te lo que me mientas, no me quieres causar esas dices Y mi t一个 en mi心, no me quieres causar esas dices Te ves perfecta, me ha dejado paradoxo no me estás... C Y mi tI Si te me doy y no me lo creo, que mira que viento todo el tiempo Que mirarte me dan deseos, que es este reino de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado emocionado tu belleza Corazón por te quiero y no me metas, no me quieres causar su tristeza Te ves perfecta, me ha dejado emocionado tu belleza Corazón por te quiero y no me metas, no me quieres causar su tristeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!